Música Como he dicho en anteriores ocasiones, quienes controlan el planeta, los linajes reales fueron colocados en la cima de la pirámide del poder humano en lo más remoto de la antigüedad por las entidades que llegaron al planeta para conquistarlo. Son los descendientes de los seres considerados como dioses y según dicen en todas las escrituras de la antigüedad, fueron elegidos por estas entidades para gobernar a la humanidad. Quienes pertenecen a estos linajes se sienten especiales y superiores al resto de los humanos porque saben que fueron elegidos por estas entidades, deidades para gobernar el planeta. Aunque el resto de la humanidad no crean en estas historias, ellos sí lo hacen y es por eso que siguen celebrando las ceremonias y rituales de coronación. Pero veamos por ejemplo en la coronación real de Inglaterra cuál es el origen de todo esto. Se dice que las ceremonias de coronación se remontan a tiempos bíblicos. De hecho, en la Biblia se cuenta que antiguamente se coronaban a los reyes colocando en sus cabezas una especie de cinta de oro. Posteriormente, los emperadores bizantinos que reinaban en Constantinopla fueron los que retomaron esta costumbre proporcionándole mayor majestuosidad, creando un tipo de ritual con el objetivo de plasmar las ideas políticas de entonces, cuando se pensaba que el origen del poder de los emperadores era por mandato divino. Es decir, Dios pedía a sus hombres que en su nombre reinaran los pueblos. De ahí la participación de los obispos en estas ceremonias, en las cuales ejercían como ministros. Como he dicho anteriormente, pensaban que era algo divino, ya que veían a esas entidades como dioses todopoderosos. Ahora veamos la curiosa tradición de coronar a la realeza de Inglaterra sobre la piedra de Escon o la piedra de Jacob. La historia cuenta que la piedra de Escon fue utilizada como almohada por Jacob, el personaje bíblico, hace más de 3.000 años en Palestina. Fue llevada posteriormente a Egipto, Italia, España e Irlanda, donde pasó a manos de los escoceses celtas. La piedra de Jacob es mencionada en el libro bíblico del Génesis, como la piedra que sirvió de almohada al patriarca hebreo Jacob, en el lugar llamado más tarde Bezel. Según la Biblia, Jacob tuvo una visión mientras dormía sobre la piedra, una escalera que subía hasta la morada de Dios. Al despertar, el patriarca fundó un santuario en el lugar, y la piedra fue conservada allí como un betilo, un monumento sagrado. Según la leyenda medieval, recuperada por la corriente del israelismo británico, esta piedra se identifica con la llamada piedra de Escon, utilizada en la coronación de los reyes escoceses I y del Reino Unido desde el siglo XVII. Actualmente se encuentra en el castillo de Edimburgo. Según el relato que aparece en el Génesis, capítulo 28, 10, 22, Jacob estaba huyendo de su hermano gemelo Esaú, a quien había engañado para poder recibir la bendición de los primogénitos, que era dada únicamente por el patriarca que en ese entonces era su padre Isaac. En su viaje, Jacob descansaba en una ciudad llamada Luz, y utiliza un grupo de piedras a modo de almohada. En sus sueños entonces vio una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahvé estaba sobre ella y le dijo, Yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el oeste y el este, hacia el norte y el sur, y en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. Después de despertar, Jacob exclamó, Cuán terrible es dormirse en este lugar, que no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Posteriormente llamó al lugar Bezel, que se traduce como casa de Dios. Él instaló la piedra que había dormido en un pilar y la consagró. Pero también hizo una promesa a Dios en referencia a su eventual retorno. Es interesante este relato de Jacob y su encuentro con Yahvé y la escalera que conecta con esa entidad. ¿A qué se refería entonces con que lo que vio fue una escalera? ¿Sería un rayo de luz que procedía de la nave en la cual estaban ubicadas las entidades alienígenas controladoras de la humanidad? Yo creo que sí, y que además, al ser entidades interdimensionales, ese lugar debería de ser un portal que conecta con la dimensión donde habitan y contactaron con Jacob para que creara un centro de adoración o acumulador energético. Un comedero energético, así actúan estas entidades. Además, lo designaron como fundador de la ciudad de Israel. Las escrituras dicen lo siguiente. El Tanaj presenta dos relatos para el cambio de nombre de Jacob a Israel. En el primero, Jacob pasó la noche en la orilla de un río. Durante su viaje de regreso a Canaán, lucha con un ángel hasta el amanecer. Este ángel le pregunta por su nombre, lo cual responde Jacob. Lo que el ángel replica, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con él y con los hombres, y has prevalecido. Después el ángel le bendice y se marcha sin identificarse. En la segunda, se relata en Génesis 35 lo siguiente. El ojín se le aparece a Jacob y le dice, levántate y vete a vivir a Betel. En ese lugar harás un altar al él que se te apareció cuando huías de tu hermano. Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban lo siguiente. Saquen todos los elojíme extraños que hay entre ustedes. Ellos le entregaron a Jacob todos los elojíme extraños que tenían y los aretes que llevaban. Y Jacob los enterró. Al llegar a Betel, Jacob construyó un altar y llamó al lugar el Betel. Cuando Jacob regresaba de Padán, Aram, el ojín se le aparece de nuevo y le dice, tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel, yo soy el Sadai. Ten muchos hijos y descendientes, de ti saldrá una nación y muchos pueblos. Es muy extraño este relato. Jacob lucha contra una entidad, un elojín, y le encomiendan la misión de levantar una nación y pueblos. Y más extraño aún, la utilización simbólica de la piedra de Jacob para coronar a la realeza de Inglaterra. Por lo que se puede apreciar, esos linajes, componentes de la realeza, rinden homenaje mediante rituales a esas entidades que los colocaron en la cima de la pirámide de poder, además de celebrar la creación de los centros de adoración para las entidades controladoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!